Gracias por acompañarnos, seguimos aquí en ATV Más Noticias y esta mañana la doctora Doris Lachira, neumóloga del Hospital Sisol, nos explicó las consecuencias de inhalar el humo de los fuegos artificiales. A continuación la entrevista. Seguimos aquí en ATV Más Noticias y se encuentra con nosotros la doctora Doris Lachira, neumóloga del Hospital Sisol de La Victoria. Y con usted, además de darle la bienvenida, queremos conversar sobre qué efectos, qué consecuencias puede traer inhalar el humo que expiden los fuegos artificiales, por ejemplo, el material pirotécnico. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Saludos a nombre de la Municipalidad de Lima y del Sisol. Bueno, en lo que refiere a la pregunta que usted me ha mencionado, definitivamente son productos tóxicos que definitivamente pueden causar la muerte, sobre todo alérgicos, asmáticos y también a los pacientes que son bronquíticos crónicos. En este preámbulo están tanto niños, adultos y sobre todo las personas de la tercera edad. Normalmente cuando uno habla de material pirotécnico, de los fuegos artificiales, uno lo relaciona inmediatamente con quemaduras. Nadie se pone a pensar realmente que el humo, la pólvora que expiden estos materiales, pueden ser realmente dañinos para las personas que están a nuestro alrededor o para nosotros mismos. ¿Qué consecuencias exactas puede traer, por ejemplo? ¿Cómo puede notar uno que está, no sé, intoxicado con estos gases? En primer lugar, estas sustancias tóxicas que son una mezcla de papeles, ropa, a veces se les ocurre poner hasta quemar llantas, botellas de plástico. Todas son sustancias tóxicas que entran a través de las vías respiratorias. Sobre todo van a causar daño a la nariz, a la garganta y de ahí a los bronquios. Entonces, generalmente estas sustancias tóxicas, sobre todo en un paciente asmático, pueden ocasionar un broncoespasmo. Puede el paciente estar tranquilo, no tener problemas, pero empiezan estos olores, entran por la nariz y definitivamente los bronquios, como son muy hipersensibles, porque hay una hiperactividad en estos pacientes, se cierran. Y ahí es cuando el paciente puede empezar una crisis asmática y morir si es que no recibe una atención adecuada. Entonces no estamos hablando solamente de los fuegos artificiales, estamos hablando también de los muñecos que se queman hoy en la noche, por ejemplo. Sí, por ejemplo, los fuegos artificiales son muy bonitos, las luces, todo sorprenden a todo el mundo. Pero las sustancias tóxicas, definitivamente inclusive puede haber problemas gastrointestinales, porque puede causar vómitos, náuseas. Inclusive en los pacientes hay problemas de alteración en la visión, porque ese humo es tóxico y daña al organismo. De esto deben preocuparse solamente las personas que tienen ya de por sí problemas respiratorios o una persona sana, por ejemplo, también puede verse afectada. También puede verse afectada, porque puede haber una sensibilidad, por ejemplo, tiene una rinitis alérgica y definitivamente ahí puede empezar el problema. Y como complicaciones podemos llevar, como le dije, las crisis asmáticas y también las complicaciones a bronquitis y a neumonías, sobre todo en pacientes que son inmunodeficientes, tipo los pacientes ancianos, pacientes que tienen alguna patología de inmunosupresión como diabéticos, aquellos que no tienen una buena inmunidad, que puedan enfrentarse a las infecciones respiratorias y también a este tipo de sustancias alérgicas que definitivamente dañan al organismo. Lamentablemente va a ser inevitable en muchos lugares que el día de hoy se realicen este tipo de quemas de muñecos, de los fuegos artificiales. ¿Qué recomendaciones le daría en todo caso a estas personas? En primer lugar, me parece a mí que tiene que haber aquí un apoyo en conjunto, en equipo, donde la población y las instituciones, las organizaciones tomen riendas en el asunto para concientizar a la gente y enseñar y educar a la población para que este tipo de actividades disminuyan, ¿no? Y si se hacen, se hagan de la mejor manera sin perjudicar la salud de todo el pueblo. Claro, eso sería a largo plazo, digamos que empecemos a trabajar para el próximo año, o bueno, para este año que ya empieza mañana. Pero para esta noche, por ejemplo, hay personas que lo van a hacer de todas maneras. ¿Qué les recomendaría a ustedes para que no salgan perjudicados? En primer lugar, si son pacientes que son asmáticos, que están en este momento en un periodo de la enfermedad, tienen que tener sus inhaladores. Tiene que haber una buena limpieza, tienen que, bueno, definitivamente, para evitar estar contaminándose con otras patologías. Por ejemplo, van a haber reuniones sociales. Y si es que hay personas que están enfermas, de preferencia no acudir a aquellas personas que en realidad están enfermas ya y tienen, por ejemplo, en este caso, problemas alérgicos, problemas asmáticos, ¿no? Porque en ambientes cerrados, las enfermedades respiratorias se proliferan con mayor facilidad y después terminan enfermos después de una noche de fiesta, ¿no? Aparte de eso, tienen que tener una buena alimentación, claro está. Evitar el cigarrillo. Porque el cigarrillo, el humo de cigarro es una de las sustancias tóxicas que afectan no solamente a las personas adultas, sino también a los niños, ¿no? Una persona, por ejemplo, sana, que no tiene problemas respiratorios, ¿cómo podría reconocer en todo caso que ha sido afectada por la pólvora que emanan los fuegos artificiales? ¿O en todo caso por algún material tóxico del muñeco que han preparado para despedir el daño? ¿Qué síntomas, por ejemplo? Si empieza a sentir falta de aire, definitivamente tiene que alejarse inmediatamente de ahí. Inclusive puede empezar a respirar con mayor frecuencia o tener sensación de que le palpita muy rápido el corazón. O si es que está con sensación de náuseas o vómitos por esa inhalación de los gases tóxicos, definitivamente tiene que retirarse de ahí. Muchísimas gracias, doctora La Chira, por haber estado con nosotros. Sí, claro. Nuevamente saludos y feliz año a nombre de la Universidad de Lima y de Cisón. Feliz año. Amigo.